Muy poquita cosa la liga. O sea, un equipo grande como lo de Liga Deportiva Lajolense no tiene que caerse en un estadio en cuestión de 5 minutos. Muy poquita cosa la liga. Le metieron uno y en cuestión de 2 minutos tenía 3 adentro. No supo manejar el partido y merecido bicampeón el Deportivo Zapriza. Diferencia hoy, para mí, grande entre un Zapriza que sí demostró lo que es la grandeza dentro de una cancha. Claro, Venegas pudo haber hecho algo distinto. Y de eso no tiene la culpa Carevic. A mí me parece bien que lo dejen. Sí, yo creo que la remontada la comienza Venegas. Definitivamente. La liga pasa de estar en el global 2 a 2 a estar 1 a 1 en 40 segundos. De la bola que Venegas se come. Un jugador de la altura de Venegas, de la calidad de la trayectoria y del nombre de Venegas, no se puede comer un gol así en una final y salir caminando del estadio como si nada. Y van 0-0 en ese momento y está jugando mejor la liga. En la liga tienen que tomar decisiones. Porque este título que se les fue no es más doloroso que el de Pineda, no es más doloroso que el de Cartago, pero es igual de catastrófico. Tal vez te duele menos porque fue contra Zapriza y Zapriza es increíble. Zapriza es un equipo increíble que se sale de todos los análisis, se sale de todas las lógicas, se sale de todo el sentido común, pero la liga tiene que tomar decisiones muy fuertes.